Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles, estamos en nuestra sección de podcast, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, el día de hoy está con nosotros Arne, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente, hace mucho que no te veo. Exacto, hace mucho que no nos vemos, pero es un gustazo tenerte nuevamente en el canal, el día de hoy estará también mi compañero Edu en el podcast, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias, bastante emocionado de ser sincero, gran fan de todo el contenido de Arnes, uno de sus más grandes fans y bastante emocionado de estar aquí y pues bueno, a darle con todo. Muchas gracias. Efectivamente, si aún no conocen a nuestra invitada del día de hoy, vamos a dejar el link de sus redes sociales en la descripción para que pasen a ver todo el contenido que maneja sus personajes, todo el mundo de Ñoñolandia está en sus redes, así que por favor pasen a visitarla. Sin más preámbulo, también me gustaría decirles que si aún no están suscritos o no han visto las redes de Caballeros Cinco Soles, también aparecerán en pantalla para que vean todo el contenido que manejamos. Pasando al podcast del día de hoy, vamos a abrir con los tipos de elfos. Arne, platícanos un poquito sobre lo que tú conoces de los diferentes tipos de elfos. Bueno, de los tipos de elfos, conozco los elfos marinos, los elfos oscuros, los elfos del bosque también están, los elfos de luz, pues ahora sí que cada elfo, no quiere decir que todos los elfos sean malos o buenos, o sea, yo siempre o conforme he investigado sobre estos seres, digo, al menos incluso para crear a los míos, generalmente nos quedamos con solo un tipo de elfo, ¿no? Y nos vamos mucho a los escritos, entonces sí hay gente que no es fan, ahora sí que ya no nos sé a tema película Harry Potter, se van a quedar con los otros elfos, ¿no? Los elfos Señor de los Anillos, que son los elfos, los seres magníficos, los seres hermosos, bellos, altos, y luego tenemos los otros elfos, que es como los elfos domésticos, y te los ponen cero agraciados cuando realmente, si nos ponemos a investigar un poco, no es que fueran feos, simplemente eran su talla un poco más baja, o sea, como una persona. Igual con el alimento, también tengo como conflictos internos en cuanto a los elfos, porque la gente en general piensa que los elfos tienen que ser, o que son veganos, ¿no? O sea, se basa solamente su alimentación en todo el veganismo, y no, también comían carne. Pero ahora sí que depende del tipo de elfo, igual lo mismo de sus facciones, lo mismo de su altura, el color de su cabello, que también era muy particular, o el color de su piel, también era muy... Depende de qué tipo de elfo era lo que notaba en su físico. ¿Tú tienes un tipo de elfo preferido? ¿Tienes uno que dices, este me gusta más que los demás? Me gustan mucho los oscuros. Digo. El elfo oscuro y el elfo del bosque. Los elfos del bosque me gustan mucho, están muy conectados con la naturaleza, y aparte son como... Creo que si los comparamos con elfos de luz, ellos son más livianos, o sea, son muy alivianados ellos. Y los elfos oscuros, pues, se van a todo lo, pues, malo, entre comillas, son más castrosos, son más, este, negativos, siempre buscan como toda la parte negativa de, pues, de la vida. La parte malvibrosa, como dices. Sí, lo malvibrosa, ahí se siente la malvibra. Funado. Sí, 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 efectivamente, me han funado en estos días. Edu, platícanos, por favor, ¿cuál es tu tipo de elfo preferido? Bueno, dentro, como comenta nuestra invitada, sí es como que muy en específico también tratar de identificar precisamente los diferentes tipos de elfos, y yo yéndome un poco más, sí, como hacia el área de... hacia el tema del Señor de los Anillos, de toda la descripción que se hace de... no solamente de Tolkien, sino de muchos otros escritos de los elfos, como esas personas, o sea, como esos seres así de... de grandeza, de gran belleza, de... ay, como Arne, este... así, o sea, sí, de que eran... de notar siempre como esa perfección, ¿no? Y fíjate que precisamente dentro de la saga del Señor de los Anillos, e incluso en los libros, la manera en como presentan al personaje, al padre de Legolas, al rey Tandril, los elfos silvanos, la manera en como se desarrolla toda la historia de ellos, de los elfos del bosque, como que me llama mucho la atención, me gusta mucho esa historia. Totalmente de acuerdo, retomando el punto que mencionas al final, este tipo de elfo es muy imponente, o sea, tanto físicamente como emocionalmente, mentalmente, o sea, vaya, es así como la calidad de personaje es impresionante, realmente es... es algo muy notorio en ese aspecto. Arne, platícanos un poquito, ya entrando en tema al Señor de los Anillos, ¿tienes alguna preferencia en cuestión de... nos vamos a ir primero de los elfos? ¿Tienes algún elfo que dices, ese es mi favorito? Pues el rey, claro, Tandril me envenena. Pero cuando era chica, yo conocí al Señor de los Anillos por mi mamá, ella es fan, ¿no? Y pues obviamente como que mi primer amor fue Legolas, ¿no? Esa parte intrépida que tiene el rato y aparte, como cuando le toca, le toca, ¿no? Ponerse serio, ponerse en su papel y cuando no, es un poquito más relajado. Pero sin embargo, cuando conocí a su padre, fue como de... Bro, bro, o sea, lo que decías, ¿no? Impone, o sea, digo, aparte de si nos vamos a historias, como por todo lo que pasó, o sea, todo lo que tuvo que ir para llegar a ese punto, fue como de guau, o sea, realmente él es mi preferido en todo. Correcto, como bien mencionas, es un personajazo, como dirían por ahí. Edu, platícanos un poquito sobre tu personaje favorito, tal vez sea el mismo, pero coméntanos. Bueno, en este caso, fíjate que yéndonos un poco más hacia la saga, uno de mis personajes favoritos, yéndome solamente como a las películas, no tanto a los libros, porque en los libros sí tengo como ahí un conflicto, son muchos personajes, pero yéndome un poquito más, nada más como a las películas o así, siento que mi personaje favorito, y también obviamente por el actorazo que lo interpreta, Sirian McKellen, yo me iría por Gandalf. Correcto, sí, Gandalf es un personaje pilar, importantísimo, se convierte del mago gris al mago blanco, obviamente en el libro te lo detallan muchísimo más, el recorrido tan largo que tiene que hacer para regresar. Sí, claro. Sí, sí, sí. En ese aspecto, vamos ahora a un personaje, Arne, que no fuera élfico, ¿tienes algún favorito? Ah, Sam. Hoy, mañana y siempre es Sam. O sea, si nos vamos a modo película, pues se denota, ¿no? Sam siempre le está salvando el trasero a todos los aspectos, ¿no? Aparte tiene como, me gusta mucho el personaje de Sam, porque de alguna u otra manera lo baja a la tierra, ¿no? Es como de, oye, regresa, si no es, espérate, las cosas yo las estoy viendo desde este modo, y es así, ¿no? O sea, lo estás haciendo mal. Cuidado, no te sigues. Entonces, ese personaje me gusta muchísimo por la actitud que toma, ¿no? Ante las situaciones. Sí. Correcto. Sí, también, como bien mencionas, es uno de los personajes más importantes, porque es el que lleva el recorrido con el portador del anillo, que lo cuida, que no se muera, porque a veces parece como un recién nacido, un perrito de que, ¡ay, no tomes esto, no comas esto! Es un pollito de colores. Sí. Sí, lo cuida mucho, lo cuida mucho. Pues también mi niño Frodo nos ayuda. La verdad es que sí. Bueno, es complicado portar el anillo, que es a lo que voy, voy a comenzar contigo, Edu. El portar el anillo, sabemos que te está trayendo complicaciones de salud, tanto físicas como mentales. ¿Tú podrías ser portador del anillo? ¿Lograrías soportarlo? No, yo creo que no. No, no. Bueno, tal vez en este momento de mi vida. Bueno, no, tal vez no, en ningún momento de mi vida, pero en este momento de mi vida, yo creo que no. Si mi salud mental no está muy sana, que digamos muy adepta, como para portar un anillo oscuro. Para portar el anillo único, más que nada. Todavía portar alguno de los anillos de los nueve reyes, tal vez lo podría soportar. Pero no, ya, el anillo único sí, yo creo que sí me consumiría. Yo sí terminaría siendo un Gollum más. Ok. Arne Plotica. Mi precioso. Mi precioso. Ay, yo estoy igual. Definitivamente, para mí sería un reto muy, muy grande, y quizá al principio sería como de sí, 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 puedo, sí, 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 y ya después, qué hundida. No, no. O sea, igual, más que nada, más que físico, igual nos vamos al rollo emocional, o sea, mentalmente, emocionalmente, no, no estoy, no soy apta, no soy candidata para ese, ese tipo de poder. Correcto, sí, es complicado, es parte esencial del libro y de la película, y vamos a ir un poquito a la precuela, ¿no? Al Hobbit. Sabemos que está, más que nada, detallada en cuestión del viaje de los enanos, está más enfocado en esa raza, y obviamente el metiche de la, de la zona, que es primordial, que es el tío de Frodo, ¿no? Él es el que es el ratero, el que se puede mover, el que consigue el anillo primordialmente, y inicia la otra historia, pero, Arnes, platícanos, ¿tienes un personaje preferido de la saga del Hobbit? Torín. Torín, definitivamente, y no solo por lo guapo, no es porque sea guapo, pero sí, lo mismo, ¿no? O sea, Torín trae como todo un pasado muy cañón, trae todo, un pedo existencial que dices, güey, o sea, es como una lucha interna constante, y cómo va él evolucionando, durante el trayecto, para mí es guau, o sea, él se convierte de ser tan frío, tan duro, tan cerrado, a abrirse un poquito más a los que lo rodean, y a las situaciones, y al sentimiento, entonces esa parte me llena mucho de ese personaje. Excelente, sí, es algo enigmático el personaje, y pilar fundamental, ¿no?, de la precuela. Edu, platícanos un poquito sobre tu personaje favorito del Hobbit. Fíjate, irónicamente, digo, en cuanto a los libros, siempre, siempre, y dentro de la historia del Hobbit, es el Rey Thandruill, pero, en cuanto a las películas, y yéndome nada más precisamente a la precuela, y a las películas, me llamó mucho la atención, que incluso, precisamente, es un personaje que se inventaron directamente para las películas, el personaje de Tauriel. El personaje de Tauriel, la manera en como desarrollaron la historia de, el poco origen que nos dieron de, de su personaje, pero la manera en como se fue desarrollando de, de estar como, pues, destinada, o de alguna manera, se nos presenta como a ser la pareja de Legolas, de, 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 de cierta manera, el cómo se revela, el cómo, este, ya estaba destinada a eso, y cambia totalmente la situación, y termina con, uno de los enanos, y, o sea, todo, todo ese, ese cambio, y esa rebelión, ese crecimiento, que incluso se ve en, en el personaje, para mí, de hecho, de, de la saga, de, de lo que es el Hobbit, de esas películas, sería, sería Tauriel. Se me viene a la mente, no sé si estoy correcto, corríjanme si me equivoco, pero creo que es la misma actriz, que hace de la avispa en Marvel. Sí, 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 es de ella, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, se me vino a la mente, digo, creo que sí la he visto antes, sí, 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 me suena, su rostro me suena, que de hecho, por ejemplo, Lee Pace, quien es, quien hace al, al Rey Thabriel, hace también de, ay, se me fue de, de uno de los malos, en Guardianes, del malo en Guardianes de la Galaxia, se me fue ahorita el nombre, de, ah, sí, cierto, de Ronan, de Ronan, el Devastador, el que se le gana con el mejor baile de la historia, exacto, es, es el mismo actor, y si te fijas la, la manera de actuar precisamente también, obviamente por el acto, también es parte de, yo, yo siento que, que el, el enfocarme o el favoritismo con algún personaje, siempre va de la mano del actor que lo interpreta, claro, efectivamente, a esa parte que, que retomas de cuestión de, totalmente una diferencia del personaje que realiza en Marvel, la del Señor de los Anillos, bueno, en este caso en el Hobbit, Arnest, platícanos un poquito sobre, qué es lo que, tú crees que maneja el, poder hacer este tipo de cosplay o maquillaje, tú crees que maneja una parte fundamental en, en lograr que, en lograr que el personaje sea diferente a otra franquicia, por ejemplo, obviamente la diferencia es abismal entre, el rey elfo al personaje que maneja en Marvel, o sea, tú cómo ves esa parte? Sí, yo creo, que, digo, al final de cuentas, al actor no se lo ubicamos, ¿no? Y como él, como decía Ed, o sea, son modismos que los actores ya traen, que los identifican, o sea, y eso incluso, si ponemos un ejemplo un poquito fuera de Ed, pero Johnny Depp, o sea, que tiene como una forma muy particular de actuar, a él lo que lo cambia, y lo hace ver completamente diferente, es, es, es la, el, el vestuario, es el maquillaje, y pasa lo mismo, y si vamos con Leolas, Orlando Bloom, que está de Will en Piratas del Caribe, y de ahí lo ves como un elfo, o sea, el porte, la ropa habla mucho, o sea, el traje que le ponen como elfo, le da un porte muy, eh, una presencia muy distinta, a cuando lo ves como Will, siendo un pirata, entonces, yo siento que sí, es una parte muy fundamental, el vestuario y el maquillaje, o sea, incluso las pelucas, este, los pupilentes, incluso un pupilente, te cambia muchísimo las facciones, entonces, sí, definitivamente, es sí o sí necesario, y si está bien aplicado, lo logran. Ok, retomando un poquito contigo, tenemos un, una pregunta de los suscriptores, que es, ¿te inspiraste para algún personaje, del señor de los anillos, o el hobbit, para tus personajes de ñoños medievales? Sí, mis elfos, eh, más hacia lo físico, principalmente la elfa, el elfo no tanto, pero la elfa, está inspirada, eh, en el señor de los anillos, o sea, una elfa bonita, el cabello largo, rubia, el ojo azul, o sea, que es muy finita, está muy inspirada, hacia esa parte, ya en su forma de ser, en, en, en su tipo de elfo, ya no tanto, o sea, ellos son completamente guerreros, pero físicamente, sí van, basados en, el señor de los anillos. Correcto, así que queridos suscriptores, ya, ya resolvieron una de sus dudas. Gran duda. Efectivamente, Edu, platícanos un poquito, sobre tu maquillaje, que estás manejando hoy, a qué está relacionado, platícanos. Este, bueno, estaba, eh, un poquito, tratando por las fechas, obviamente, este, traté de hacer como, una especie de telaraña, o algo así, ahí más o menos quedó. Todo se se nota. Este, pero sí, es un poquito más o menos así, obviamente, basándonos un poco, en, nuestra invitada, que era así, como, un elfo oscuro, y algo así, venía por el estilo, dije, tengo que hacer, un maquillaje, algo oscuro. Correcto, correcto. Pasando un poquito más, al tema de, el señor de los anillos, dejando un poquito atrás, la precuela, nos vamos a la parte principal, Arne, ¿tienes alguna película preferida? ¿Tienes así, las dos torres, comunidad del anillo, el retorno del rey, tienes alguna que dices, wow, esta la puedo, la puedo, y la puedo seguir viendo toda mi vida? El retorno del rey, es sí o sí, o sea, esa es como, mi top, pero, si te estoy sincera, incluso ver, la comunidad del anillo, me trae como, mucha nostalgia, ¿sabes? O sea, de cuando comenzó, todo como, mi fanatismo, yo primero vi las películas, después leí, los, los libros, este, entonces, me trae muchísima nostalgia, o sea, ver cómo, se va conociendo, cuando llega Gandalf, o sea, la música, a mí, todo eso me, te lo juro que la veo hasta lloro, ¿no? Es como, aquí te tengo, entonces, sí sería también como, como de mis favoritas, o sea, haciendo como, lo que inició todo, y de ahí me voy a, al retorno del rey, el retorno del rey, también se me hace, uff, o sea, tiene todo, ¿no? O sea, todo lo que ya lleva al, al final, es como de, oh, se siente toda la tensión, digo, ya sabes qué onda, ya sabes, casi a dónde va encaminado el asunto, pero aún así, ya estás con el nervio, Y que, por favor, que ya no pase nada más, y que, y que al final, todo sale así como, pff, no, dices, uy, qué hermoso final, ¿no? También el final, la boda, todo, 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 todo lo que aparece. Totalmente de acuerdo, es que manejan muy bien los detalles, es algo que, dicen, es que es larguísima la película, bueno, pero te cuenta una historia a detalle, que es algo que a veces no, no te dan otras franquicias. Y que, eso omiten detalles, si realmente, o sea, te contaran todos los detalles, y el tiempo que se llevan, en todo su, su recorrido, en toda la guerra, los años de la guerra y todo, no terminas con tres películas, ni con tres horas, o sea, es una película, a libros vamos, tal cual, es muy, muy extensa, y faltaron muchos detalles. Efectivamente, incluso que, que dura más que otras franquicias, pero eso voy contigo, Edu, ¿cuál es tu favorita? Yo, fíjate que también me, me iría, por lo que es el retorno del rey, precisamente como el, todos los cierres que, que se le dan a, a las historias en general, tanto, este, de los personajes principales, como de los personajes secundarios, hasta cierto punto, y que van, se, se nos va presentando, precisamente ese, ese cierre de cada una de las historias, y que incluso, se nos presenta la posibilidad, de, de una, de un seguimiento, de una secuela, ¿no? Con, con, al momento que Frodo le da, el, el libro para que escriba, Sam, su propia historia, y que siga haciendo las cosas, que sigue escribiendo, este, pero, también otra, obviamente que, que he visto mucho, y no sé, como que siempre, incluso, la puedo ver así, sin, sin seguir el orden, este, si serían las dos torres, porque, la batalla, del abismo de Hel, es, es, es impresionante, de hecho, yo esperaba, algo similar, con la batalla, de los cinco ejércitos, si, si, supuse que dije, van a, van a recrear, esa situación, de alguna manera, o sea, obviamente, con personajes, y, y temas distintos, y todo, pero, a final de cuentas, no, no, por lo menos, a mí, en lo personal, no me causó, la misma emoción, o la misma sensación, que la batalla, del abismo de Hel, como, o sea, el, el estar, o sea, ya vienen, del inicio, del viaje, bueno, ya, una gran parte, precisamente, como comenta Arne, o sea, el viaje, no dura, doce horas, que duran las películas, no, o sea, son días, y días, de viaje, años, de guerra, y, y precisamente, esa batalla, siento que es muy decisiva, en todo lo que lleva, a, a lo que sucede, después, en el retorno del rey, y precisamente, esa, esa batalla, eh, al momento, en el que, obviamente, de, de estar, de, de haber perdido, a, a, a Bormir, en, en, en la batalla del río, este, de haber perdido, a Gandalf, en las, en las, en las grutas, en las cuevas, de, de, de Dolgurdur, y después de, de haber incluso, en el camino, de, de, Rohan, al abismo de Helm, haber perdido, a, a Aragorn, o sea, ya vienes, totalmente derrotado, ¿no? O sea, la comunidad, totalmente, totalmente, deshecha, ya no tienes esperanza, de nada, y, y de repente, o sea, llegas, y reaparece Aragorn, y, el, el, fíjate que esa, esa parte me encanta mucho, la unión de, de que siempre estaban peleando, ¿no? Este, Gimli y, y Legolas, y el estar, el estar en ese momento de, ¿qué te parece morir junto a tus amigos? Y, me parece algo honorable, o sea, como que, volver, ver esa unión de, un elfo y un enano, que siempre se nos presentan en conflicto, y obviamente, la llegada de Gandalf, con el amanecer del, del quinto día, uf, eso es, esa, esa batalla, causa mucha emoción. Totalmente, de acuerdo, es, 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 para mí, las dos torres es, mi segunda favorita, el retorno del rey, me gusta mucho, por, porque mi personaje favorito, le dan la justicia, que, que él se fue buscando, la verdad, mi personaje favorito es Aragorn, me gusta que, el problema que tuvo de dejar a su gran amor, que es la princesa elfo, todo, todo lo que va pasando, ¿no? para que él pueda volver a ser rey, se arrodillan, ante los hobbits, ¿no? es una parte, sí, y, y, una gran escena, y obviamente, pues, las batallas son, tan importantes, pero a lo que voy, es la banda sonora, ¿no? para mí, es una de las bandas sonoras, más hermosas que ha existido, o sea, nada más de escucharla, ya dices, estoy ahí, sí, sí, te transporta totalmente, te transporta, sí, y en esa parte, vamos a, Sauron, a ustedes, voy con Arne, Sauron, ¿te gustó cómo lo manejaron? ¿te gustó cómo fue el desarrollo? ¿esperabas verlo más? ¿esperas verlo más en la serie que se va a estrenar en, en Amazon, por parte del Señor de los Anillos? Mira que sí esperaba verlo un poquito más, en las películas, porque, o sea, es un factor, primordial en todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es como de, ok, entiendo que aquí lo importante es como llevar, el anillo y todo lo que pasa con ellos, sin embargo, yo consideraba que Sauron tenía que tener un poquito más de relevancia en el asunto, ¿no? O sea, un poquito más de, pues, de que apareciera un poquito más de la manera en la que quisieran plasmarlo, pero pues que se hiciera más presente, o sea, sí, sí lo espero en la serie, la verdad, este, espero que le den esa, esa relevancia, un poquito más en la serie, de la manera que se les ocurra darla, pero, yo siento que para lo que hicieron, cómo quedó todo, me siento satisfecha, o sea, no puedo decirles para más, pero, me satisface, me satisface, lo tomo, o sea, hasta eso, cuando lo plasmaron, y todo en las películas, le dieron un buen, este, un buen tiempo, apareció, lo que había aparecido, se contó, se dijo, todo lo que tenía que decir de él, me satisface, entiendo, o sea, no es de esos, momentos en los que, pues, te hablan de, del vato, y es, quién es, y cómo, de dónde viene, o sea, espérate, te trabas, ¿no? O sea, y acá le dan como su tiempo para explicarte, quién es, qué pasó, cómo es que llegó, o sea, todo lo que conlleva, y cómo sigue siendo relevante durante todas las películas, ¿no? Entonces es como de, ah, bueno, ok, sí entiendo, sí te logro agarrar el hilo, no te lo dejan como al aire, entonces, esa parte, me quedo con eso, la verdad. Correcto, vamos a llegar a la recta final del podcast, y voy a empezar con Edu, vienen dos preguntas importantes, y que también han dejado mucho hate, y también discusiones, la primera sería, ¿para ti el señor de los anillos está sobrevalorada? ¿No merecía los óscares que ha tenido? Y la segunda pregunta importante sería, ¿tú crees realmente, en tu opinión, como se han dado que viene diferentes cambios, varios tipos de elfos que no aparecen, ¿la serie va a ser buena o no? Sin verla, obviamente, en tu pronóstico, Edu, dime esas dos respuestas, por favor. Ok, como fan de muchas sagas en general, yo en lo personal, no siento que esté sobrevalorada, o sea, si en algún momento, fíjate que por ejemplo, tuve ese conflicto con Juego de Tronos, por ejemplo, que en su momento, yo no la vi precisamente, por todo ese hype que tenía, que realmente era como, eso es gigante ya, sí, sí, o sea, todo el mundo, es la fecha que no la he visto, o sea, por lo mismo. Sí, no, yo sí ya la, ya la vi, pero sí fue así como, al principio era todo, ay, ¿cómo no vas a ver Juego de Tronos, güey? No eres nadie, y yo, estoy leyendo los libros, y están más interesantes, güey, pero, con el Señor de los Anillos, fíjate que no, y digo, siendo fan, obviamente, no es tanto que la defienda, pero, siento que los premios que ganó, o los premios que ha ganado, y que incluso puede, puede seguir ganando, sí se los merecían en su momento, algunos obviamente, si era como de, eh, prefería que pusieran a otro actor, en esta terna, pero, igual es el Señor de los Anillos, ganó, ¿no? Entonces, este, sí siento que, que no, no está sobrevalorada, incluso, como comentaba también Arne, en su momento, en las preguntas anteriores, siento que incluso, le faltó mucho, que, que, que dar, siento que, podían ser, no sé, como ha sido la historia de Star Wars, nueve películas, y aún así, no acabarían de contar, todo lo que es nada más, el Señor de los Anillos, pero, eh, siento que está, está perfecta, el, el, el tiempo, el timing, precisamente, la música, todo, todo fue a, a su tiempo, precisamente, y, y siento que dio lo que, lo que podía dar, podía haber dado un poco más, pero, nos deja bastante satisfechos, también, a mí en lo personal, correcto, y ahora, en cuanto a la serie, ay, perdón, este, en cuanto a la serie, eh, de lo que he estado viendo, de lo que estamos, de lo que hemos estado analizando, por ahí también, siento que, si le están, eh, metiendo como que, un poquito de, de, más, obviamente, precisamente, con ese cambio de personajes, eh, la llamada, inclusión obligada, obviamente, no, la, la inclusión forzada, este, con las mujeres enano, que, obviamente, sabíamos que no existían, los enanos brotan de la tierra, pero, maldita sea, la inclusión, como bien dices el meme, Los enanos brotan de la tierra, los jalas de las barbas, y salen, este, siento que si hay, hay ciertas cosas, que no van a funcionar, muy bien, o por ejemplo, para, obviamente, para un servidor, y para los fans, siento que hay cosas, que, que, que uno piensa, que no van a funcionar, muy bien, y que tal vez puedan funcionar, realmente bien, eh, si se tienen, obviamente, muchas expectativas, pero yo siento, que si va a funcionar, yo si le auguro, un buen, un buen comienzo, obviamente, por toda esa, esa, tanto buenos, como malos comentarios, que se están llevando, obviamente, van a llevar a, a que se vea, no, a que, a que se, se consuma el producto, como tal, que a final de cuentas, pues es lo que la casa productora quiere, pero, obviamente, también, ciertos personajes, como por ejemplo, Sauron, que ahorita se nos va a presentar, de una, o sea, todavía, en, en el, siendo el, el aprendiz, del, malo, de antes de ser el señor oscuro, y todo, o sea, obviamente, también, siento que eso, es, es, parte de lo que, nos están presentando, y nos están tratando, de meter desde historias anteriores, para que, para que, jale más, más atención, a la serie, yo siento que eso, es también parte, de lo que va a hacer, que funcione, el, el, tener, como personajes conocidos, pero, precisamente, saber, como el, el por qué, llegaron a ser, pues el señor oscuro, no, el gran ojo, el, el ojo en llamas, y todo eso, y, y cómo empezó, porque aquí, pues nos lo van a presentar, obviamente, como el sirviente, del mago, de no sé qué, o sea, como, como empezó, como un lacayo, simple y sencillamente, ¿no? Y ahora, continuando en esta recta final, Arne, platícanos un poquito, tu opinión, ¿crees que está sobrevalorado, el señor de los anillos? O sea, también soy muy, muy de la idea, que, van a pasar, 50 años, y estas películas, van a ser una joya, o sea, no, no solo por los libros, o sea, si estamos hablando a nivel, películas, como de, pero sabes, toda la producción, que tiene esta película, para el año, en la que se hizo, o sea, es demasiado, es increíble, todo lo que tiene, y, desde la banda sonora, vestuarios, escenarios, o sea, de verdad, es una cosa, muy, muy increíble, ahora, si nos vamos a que, por el tiempo, es como si nos fuéramos, a la película de Avatar, dura también, tres horas, y solamente, tiene como más acción, ¿no? Es como todo, más movido, más ágil, también es una super película, pero, tres horas acá, de historia, y, algo fantástico, y aprendes muchísimo, ¿no? O sea, de toda la creación, de, de estos seres, para mí, definitivamente, no, si la gente la aburre, no es culpa de ellos, o sea, simplemente, no es su, su, no es su mundo, o sea, para nosotros que nos gusta, este tipo de, de cosas, la mitología, los seres, la fantasía, pues, nos queda como anillo al dedo, ¿no? Y la podremos ver mil veces, el maratón completo, y nos va a seguir encantando, entonces, sí, yo creo que ya, más que nada, va al, al sector, al tache. Totalmente de acuerdo, en el aspecto de, ¿qué esperar en la serie nueva? Como bien comenta Edu, luego dicen, la inclusión, no sé si forzada o no, los personajes, incluso están diciendo, Sauron va a ser mujer, cuando nos dijeron que era hombre, o sea, todo ese tipo de cosas, que están manejando, ¿tú qué esperas de la nueva serie? ¿Crees que sea un éxito? ¿Crees que, una temporada y se acabó? ¿Tú qué, qué das de, de prenomisión, de adivinanza? Sauron. Este, la verdad, cuando supe que, que iba a salir la serie, me volví loca, como de, qué increíble, ¿no? O sea, qué padre. El error tan grande, que cometen, que cometen las personas, es que, esperan lo mismo, que el señor de los anillos, y es como de, a ver, aguanta, no es el mismo tiempo, no, no, no es lo mismo, o sea, los personajes, hay nuevos, hay viejos, etcétera. La parte de la inclusión, me causa tanto conflicto interno, o sea, como decían, las enanas, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Te crean lo que quieren, ¿verdad? O sea, bueno, tus nuevas creaciones, es ok, pero sí realmente me causa mucho conflicto esa parte de la inclusión y aplica para todo, porque es como, si ya saben cómo es el asunto, ¿por qué cambiarlo? O sea, por darle gusto a las demás personas, no, o sea, ¿quién le va a gustar? ¿Le va a gustar? ¿Quién ya tiene como el gusto por el señor de los anillos? Pues esa es tu gente, esa es tu público, concéntrate en ellos, esos a los que tienes que tener atrapados, no en querer atraer público nuevo, porque al final de cuentas ese público nuevo quizá ni siquiera ha visto la del señor de los anillos, o sea, por ahí no va, pero bueno, o sea, yo espero algo bueno, o sea, yo creo que en cuestión historia va a estar débil, eso sí lo creo, siento que en cuestión historia va a estar débil, pero también quiero dar el beneficio de la duda por cuestión, lo mismo, personajes, paisajes, vestuarios, o sea, todo lo demás que lo puede compensar, es como de, va, vamos a ver qué tal, o sea, la trama, pero la historia como tal, siento que me va a dejar mucho que desear. Muy bien comentas y comparto bastante, creo que el guión es flojo, y se van más por lo bonito, por lo estético, y realmente sí es importante, pero el mensaje que da tanto el Hobbit, como el Señor de los Anillos, es un mensaje que es poderosísimo, sí, sí, entonces cuando tú, claro, cuando tú das un mal mensaje, o tu mensaje es débil, uf, se te va a venir encima los que hemos visto lo demás, porque dices, espero el mismo mensaje, porque es la franquicia, es la calidad, es el público, o sea, es tu público, porque vas a cambiar al público por traer nuevos por la inclusión, o por querer tener como nuevas generaciones, las nuevas generaciones, triste y amargamente, tampoco son fans todas del Señor de los Anillos, eso ya va más hacia nosotros, y es a los que tienes que tener atrapados, o sea, por ahí te tienes que ir, a ellos tienes que enamorar de esa serie, ¿por qué? porque ellos ya tienen el conocimiento, ya sabemos, ya, o sea, hay de todo. Ya pagan su dinerito para ir al cine, y se aguantan las tres horas. Yo me fui, hace poco que sacaron en, en, este, que sacaron en el cine las películas, ahí me fui a verlas, tengo mi boletito de edición, este, limitado, o sea, brother, pónmela mil veces en el cine, y voy a pagar por verlas. Sí. Efectivamente, y como bien mencionas, todos que somos ñoños medievales, ñoños prehispánicos, que nos gusta, ahora sí que la ride, manejar todo ese tipo de cosas, pues es el ámbito, el señor de los anillos, son seis, siete personas, cinco. Estás en el mundo. Estás en aventuras y viajar, o sea, es lo mágico, entonces, si no haces un buen guión, va a ser complicado. Edu, platícanos, ¿tú realmente crees que el guión va a funcionar, o no va a funcionar? Yo creo que no, fíjate, también comparto un poco la, la opinión de, de Arne, siento que la historia, como la están queriendo desarrollar, y, y lo que están queriendo contar, precisamente, no alcanza a, a dimensionar, lo que se nos presentó, con el Hobbit, que incluso no es de mis, de mis trilogías favoritas, digamos, en cuanto a, en cuanto a lo que se ha desarrollado, del señor de los anillos, o de la biblioteca Tolkien, obviamente, le faltó mucho más, que, que de lo que le faltó, al señor de los anillos, pero, sí siento que, que la historia, que nos quieren presentar, y como nos la quieren contar, y como quieren decir las cosas, le falta mucho, le falta muchísimo, porque están, si están, como basándose un poco, también, en los libros, pero, también, obviamente, están metiendo cosas nuevas, precisamente, no tanto ya por la inclusión, sino, obviamente, por complementar la historia, por, por querer darle una forma, o una, o una situación, que, hasta cierto punto, pues, tal vez puede que no funcione, precisamente, o sea, la historia, como tal, sí se viene bastante, bastante floja, de lo que se ha sabido, y, sí siento, como comentabas tú, que se están yendo, precisamente, por todo lo, lo estético, precisamente, ¿no? El presentarnos a los personajes, y, simplemente, desde, desde las primeras, eh, desde los primeros vistazos, que se nos empezaron a dar, de, de, de lo que viene de la serie, del señor de los anillos, fueron los vestuarios, ni siquiera eran los personajes, o sea, empezaron a mostrar los vestuarios, empezaron, el cinturón del elfo, el cinturón de no sé quién, el de los enanos, el sello de tal, el esto, la mano con el anillo, y, y luego ya nos empezaron a presentar paisajes, y, hasta, meses después, te presentan ya un personaje hecho y derecho, como Sauron, como Lady Galadriel, como, el, digo, ya, obviamente, ya ahorita tenemos, un tráiler, tenemos, eh, más, más conocimiento de todo, pero la primera imagen, que nos presentan, de, de la serie, del señor de los anillos, que se viene, es, la, el vestuario, y siento precisamente, como comentas tú, y como comenta también Arne, la historia, no le están dando el, el, la importancia, que se requiere, y que obviamente, también siento, obviamente, digo, en parte, pues sí, no es lo mismo, desarrollar una película, o una franquicia de películas, que desarrollar una serie, ¿no? Pero, dada la capacidad monetaria, de, de Amazon, yo supondría, que podrían lograrlo, sin ningún problema. Y el presupuesto, que tiene, el presupuesto. Y sí, sí, aparte, el presupuesto, que está manejando, pero incluso así, les doy un poco, el, no el beneficio de la duda, sino les doy un poco, el, digamos, el brazo a torcer, y digo, bueno, ok, obviamente, la historia, que quieren llevar a cabo, pues de dónde se está tomando, del Cid Marilión, que es uno de los libros, más difíciles de leer, de toda la biblioteca, y comprenderla. Exactamente, no sólo de leerla, sino también de comprender, porque es precisamente, toda esa historia, de la creación, de la Tierra Media, y dices, yo digo, yo, lo he tenido que leer, y ya está agotado, ya está desgastado, lo he tenido que leer, seis veces, y todavía no acabo de comprenderlo, al cien por ciento, entonces. Por dos, por dos. Sí, 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 obviamente, también se les da un poco ahí, el, el, ok, está bien, que no le metan tanto a la historia, porque, pues, sí, es difícil de comprender, y de expresar. Sí, es bastante complicado, entonces, pero sí siento que, el, el querer complementar, con, con ciertas otras situaciones, o con ciertos, digamos, rellenos de guión, que, no van a funcionar, o puede que sí funcionen, y sea algo bueno también. Es una apuesta, como bien mencionamos, lo estamos grabando, en el momento que aún no están los, los capítulos, pero a lo mejor, posiblemente, el podcast aparezca ya, cuando estén unos capítulos, Cuando estén unos capítulos. Entonces, déjanos en los mensajes, ¿tenían razón? o no, 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 fue un exitazo, y están locos. En los comentarios, me retracto. Perdón, omitan el minuto 48. Perdón por tampoco, gracias por mucho. Perdón, lo intenté. Efectivamente, pero como bien comentamos, ha sido un gustazo tenerte, Arne, de invitada en el podcast, platícanos. ¿En qué redes te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitch, en TikTok, Instagram, y Twitter, como solo Arne, así, arroba, solo Arne. Correcto. Queridos suscriptores, y nuevos visitantes del día de hoy, si aún no conocen a nuestra invitada, por favor, pasen a ver sus redes, estarán en la descripción, y también les decimos, que si aún no están suscritos, a Caballeros Cinco Soles, dejaremos las redes también en pantalla, manejamos contenido cultural, geek y deportivo, ha sido un gustazo Arne, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, por la invitación, me gustó mucho. Esperamos que no sea el último podcast, habrá más temas interesantes, para otra ocasión, Edu, platícanos, en qué redes también nos podemos encontrar, para realizar directos. ¿Dónde estamos? Sí, precisamente en Twitch, también nos encuentran, precisamente como Caballeros, Cinco Soles, y por ahí, una o dos veces al mes, estamos en directo, platicando con todos ustedes, y también por ahí, alguna vez tenemos invitados, ¿qué tal que también, en alguna ocasión, nos acompaña Arne, por ahí, con una de sus lecturas? Ay, sí, yo ojalá, me encantaría. Perfecto. Excelente, ya está certificado, y preparado. Muy bien. El sello. Exacto, el sello de Ketsi, nuestro gran patrono del canal. Es correcto. Excelente. Pues ha sido un gusto tenerlos en el podcast, a nombre de Edu, y obviamente nuestra invitada Arne, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Caballeros, Cinco Soles Podcast. Bye, bye. Gracias por ver el video, y si aún no estás suscrito a Caballeros, Cinco Soles, por favor, deja tu follow, que así nos ayudas mucho a crecer.